Música Derechito al vicio, somos Arsine Y en esta ocasión venimos a traerte un nuevo unboxing De las cartas de Pokémon Tempestad Plateada Vamos a abrir un par de sobrecitos chinescos que llegaron desde el otro continente Y siguen cayendo a la Argentina Siguen cayendo a este continente que le encanta el vicio Le encantan las cartas coleccionables Así que vamos a abrirlos, vamos a ver si completamos nuestra colección Si seguimos reforzando nuestros macitos que ya venimos haciendo con estas cartas O también vamos a ver cuáles son las doradas y las brillantes que salen en estos sobres Así que acompañanos, derechito al vicio Pero nada que nada queremos agradecer a todos los que nos escriben, a los que nos siguen A los que siempre están compartiendo nuestros memes de Instagram O escribiendo alguna cosita en Twitter Que en Twitter, bueno, en realidad no hay mucho movimiento en Twitter Más que las noticias que ven tus viejos, tu tía o tu profesora Siempre están tuiteando ellos, ¿vieron? Los profesores siempre tuitean Y más ahora que la educación en la ciudad corre peligro Pero bueno, vamos a ver entonces cuáles Pokémon favoritos de esta saga De esta colección chinesca nos saldrán Pero si estuviste viendo nuestro canal durante esta semana Seguramente vas a ver que hay un montón Un montón de contenido de Yu-Gi-Oh! Vamos a estar viendo un par de mangas, vamos a estar viendo algunas novedades Vamos a estar viendo también todas las retro unboxing de las cartas De las viejas generaciones que podíamos conseguir acá en Argentina ¡Claro que sí! Así que acompáñanos en parte de esta semana de puro Yu-Gi-Oh! Pero quién sabe También podrían llegar las cartas de Fortnite Que ya llegaran a su colección número 29 Todo esto y más ¡Resecine! Así vamos a empezar primero con el sobrecito De la buena de Telfox Y como ustedes sabrán En estas colecciones chinescas de Tempestad Plateada Vienen cartas de la saga anterior Es decir, vienen cartas de El origen perdido Pero, pero, pero Además viene con una brillante que Suele variar Suele variar y suelen ser de varias colecciones previas Cada una de estas colecciones chinescas Que lo van a ver con diferentes Diferentes bustersitos Si no viste nuestros videos anteriores Diferentes imágenes Algunas hechas por ellos mismos Tienden a tener de 30 a 60 cartas propias cada colección Es decir, si compras muchos de estos sobre Capaz, capaz, capaz Te salgan las repetidas necesarias Como para tener un playset de tus Pokémon favoritos Lo mejor de todo es que en esta ocasión Imprimieron, imprimieron el texto La sinopsis en español Así que tenemos un lindo sobrecito Sobrecito laminado Sobrecito totalmente metalizado Vamos a abrirlo Suelen estar bien pegados estos sobres Y vamos a ver si conseguimos de sagas anteriores Porque nos encantan Nos encantan los sobres chinés Con los sobres originales Nos encanta que haya variedad de sobres Y de cartas Y de formatos para poder coleccionar Vamos a ver que vienen 9 cartulis o 10 cartas por sobrecitos Y la primera que nos saldrá Es un pequeño Basculin de Hisui Que es el pequeño pescadiño Que ahí atrapamos en Koto Que atrapamos en los supermercados Lo tenemos acá con 50 puntos Tipo agua Y con el ataque sorpresa Seguido de un Hunter Un Hunter la evolución de Gastly Con 70 puntos Tipo psíquico Con la habilidad Caída maldita Que le causa 3 contadores de daños A los Pokémon del rival De la manera que lo desees mover Vamos por la siguiente Que es una Enamurus B Con 210 puntitos Tipo psíquica La tenemos acá Con el arte de la entrenadora Directamente Con la habilidad Guardián del amor Evita todos los efectos De las habilidades De los Pokémon de tu rival Infligidos Cada uno de tus Pokémon Que tenga alguna Energía psíquica Unida Excepto a los Enamurus B Protegés al resto De tu equipo Después tenemos Un Orbital B Que lo vemos acá Con la entrenadora Con 180 puntitos De vida Tipo hoja Bastante copado Me gusta Con el poder Pasar de ataque Y onda misteriosa Vamos a ver que La siguiente carta Que sale Es un Aerodactil Biastro Con 260 puntos De vida Lo tenemos acá Tipo lucha Con la habilidad Astro Ancestral Buenísimo Otro más De los psíquicos Para mejorar Tu mazo psíquico Es Cresselia Con 120 puntitos De vida Tenemos con el poder De brillo lunar Inverso Y explosión lunar Lo que me gusta De estas cartas Es que abajo Siempre te aparece Un texto con el lore Del Pokémon Directamente El de Cresselia Dice Si alguien se duerme Con una pluma suya Tendrá sueños maravillosos Encarna El creciente lunar Es como El espíritu De la luna Básicamente Después la obligatoria Es una carta De energía Psíquica En esta ocasión Tenemos un Espinac Tipo oscuridad Con 50 puntitos De vida Nada más Tenemos un Roserate De 120 puntos Que está bastante copado Te digo Roserate Nos encanta Tipo hoja 120 puntos De vida Con el poder Rosa asesina Y látigo venenoso Pero se abran De lo que cuenta Ustedes ¿No? Porque yo Te digo Me acabo de dar cuenta Este Este sobrecito No tiene Doradas No tiene Carta dorada No tiene Carta brillante Es la primera vez Que abrimos Uno de estos Sobrecitos Chinescos Que no Viene con una Carta especial Pero si Vinieron un par De favoritas Así que Vamos a darle Una oportunidad Al siguiente Sobre Vamos a ver Si el siguiente Sobre si tiene Las platios Y doradas Que nos prometieron O acaso Solamente Habrán salido En las colecciones Anteriores Vamos a ver Comentanos Si te gustaron Más los unboxings De las cajas Anteriores De Pokémon Que ya venimos Abriendo en el canal Varias de ellas O si te gustan Los sobrecitos De origen perdido O de la edición De oro Que también Estuvimos Consiguiendo Acá en Argentina Uoh Está re pegado Este sobre Está re pegado Vamos a ver Y no es que Acá dentro Se oculte La dorada Simplemente No vino En esta ocasión Tremendísimo Tremendo Vamos a ver Si Ahora si Si te digo Si esta Tanda No viene con Una especial Una dorada Vamos a hacer Chistes malos Vamos a hacer Chistes malos Para cerrar Este video Vamos a googlear Algún chiste malo Que nos encontremos Y bueno La carta que sale En esta ocasión Es un Stankfish De Galar Con 100 puntitos Tipo metal Con el poder Trampa de campo Y placaje Seguido de un Mien Shao Uy esta no la tenía Mien Shao Con 90 puntos de vida Es la evolución De Mien Fu Una carta Super 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 Se puede decir Que el yoga Es una habilidad Es una habilidad De arte marcial El yoga O solamente Un engaño Para el occidente Tiene 90 puntos de vida Tipo lucha Con el poder destructor Y golpe doble Seguido de La carta de Energía de agua Para pegarse un baño Señor otaku Seguido de El pequeño Poliwag También de tipo agua Con 60 puntitos Va a crecer Y volverse Super mamadón 60 puntos de vida Tipo agua Con el poder Esquivo chapoteo Seguido de Uy esta no la tengo Esta es genial Es una Katy Es una Katy La entrenadora Tipo agua Con mirá Con la pokebola de agua Bonísimo A ver la tenemos acá La carta entrenadora Con su habilidad Pon hasta 4 cartas De pokemon agua Y de energía agua En cualquier combinación De tu pila de descarte En tu mano Decime si no es tremendo Es tremendísima carta La Katy Para tu masito de agua Ahora si queremos tener Más Katy Después tenemos Uyudifly Con 130 puntitos El pokemon mariposa Tiene la habilidad Trompa a vida Una vez durante tu turno Puedes robar cartas Hasta que tengas 6 cartas en tu mano Esta buenísimo Porque no te pide Ninguna condición Ni nada Directamente podes Mejorar tu mano Osea Buenísimo totalmente Después tenemos Otra carta Que es otra energía Que ya saben Es una energía oscura Pero que salgan Dos energías En un mismo sobre Es un bajón Es un pokemon Menos Vamos a ver Que la siguiente carta Es un Gudra de Hisui Biastro Tenemos acá La dragoncita babosa Con 270 puntos de vida Con el poder Astro Astro Acuoso Y la siguiente carta Es un Pidgeot B Un Pidgeot B Que nos había salido En la caja Directamente Con 210 puntos de vida Es un pokemon Incolor Con la habilidad Alas de fuga Una vez durante tu turno Si este pokemon Esta en su banca Puedes poner Este pokemon Y todas las cartas Unidas a él En tu baraja Y barajar Todas las cartas Digamos que estas por sufrir Daño Lo pones en tu banca Pumba Lo levantas Y lo cambias Osea Podes cambiarlo Pero de esta mano Realmente me gustó Bastante Primero Nos salió Poliwag Nos salió Millao Que no lo teníamos Esta cate Que está genial Queremos más cartas Partidarias así Y Pidgeot Que siempre sirve Siempre sirve Tener un Pidgeot A mano O algo Para poder Para poder salir Para poder salir Cuando tus pokemon Están dañados Vamos a ver entonces El último sobrecito A ver si sale Ese lujia místico Aunque como ustedes saben Estas cartas De tempestas plateadas Tienen las de la colección Anterior Así que Sería muy 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 raro Y tendríamos mucha suerte Si sale entonces Esto Y me acabo de dar cuenta De que en este segundo sobre Tampoco hubieron cartas plateadas Ni doradas Capaz 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 Solamente En los sobres de origen perdidos Capaz Ya no hay más Cartas doradas Ah Que tristeza Pero bueno Bueno No se preocupen Que más adelante Nuestros amigos de China Van a traer en la Argentina Muchas más Cartas nuevas Y ojalá también sea Se copen Y traigan las cartas Cartas de lluvio Cartas de lluvio chinescas Que tanto queremos Comentanos si vos conseguiste Alguna de esas colecciones Durante este año O durante el año anterior Recuerden que El tema de la pandemia Y todo eso Realmente Hizo tragos En los envíos de productos Hizo que todo Fue más caro Eso ya lo sabemos Pero 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 Siempre pueden Caer más cositas Al país A la aduana A todos estos lares Vamos a ver entonces El último sobre que Empieza con un Ariados Uff uff Este Ariados No lo teníamos Ariados tipo Oscuridad Con 90 puntos de vida Es la evolución De Spinarak Con el poder Inglatadura Y colmillo Nocivo Muy buena carta A ver Flor dice Captura sus presas Con el hilo Que segrega Al caer la noche Abandona su tela Y sale a cazar Activamente Es un Pokémon Peligroso No Vamos para el siguiente Que es el Mobilarcius Mobilarcius Es una carta de objeto Que tiene el efecto De mira la primera Carta de tu brazo Puedes cambiar Esa carta Por una de tus Cartas de premio Que están boca abajo Epa Está bastante bueno Está bastante bueno Aunque es medio raro La historia De los móviles Arcius Pero está bueno Uff Esta Esta era Una de las Que más querías De esta colección Me encanta Que salga Un partidario Así Me encanta Tendríamos que tener Más partidarios Así es genial Son las hermanas Tres malezas Son las versiones De Hisuin Las versiones Del pasado De esas entrenadoras Que ya conoces Su efecto dice Mirá las 5 primeras cartas De la baraja De tu rival Y descarta cualquier cantidad De cartas De objetos Que encuentres Entre ellas Tu rival Pone el resto De las cartas De nuevo En su baraja Y las baraja Todas Que locurita Que locurita De carta Me encanta Me encanta totalmente Vamos a ver Que la siguiente Es un pirroar Con 120 puntitos De vida Tipo fuego Está copado Con la habilidad Aura candente Durante el chequeo Pokémon Pone 4 contadores De daño En vez de 2 En el Pokémon Quemado De tu rival Vamos que si Vamos a ver Que la siguiente Carta que sale Es un Banet Un Banet De 100 puntitos De vida Psíquico Con la habilidad Ofrenda Del títere Una vez Durante tu turno Puedes poner Una carta De partidario De tu pila De descartes En tu mano Si lo haces Pon este Pokémon En la zona perdida Recuerden que Había muchas cartas Con las habilidades De la zona perdida Durante este Buster Vamos a ver Que el siguiente Es un Ahora sí Ahora sí Que vienen Cartas tremendas Un Curembi Max La evolución Del Curembi En su forma Dynamax Tremendísimo 330 puntos de vida Tipo agua Con la habilidad Mundo Glacial Una vez Durante tu turno Puedes descartar La primera carta De tu baraja Si es una carta De energía agua Únela A uno de tus Pokémon O sea Vas a poder cargar Tu mazo Tu macito De agua Con la habilidad De nuestro Curembi Max Y te digo Te digo Si llegan a salir A la Argentina Si llegan a caer Más cartas De Pokémon Chinescos De las nuevas colecciones Vamos a ver Un montón De Pokémon X De sus últimas versiones Pokémones Cristales Tremendo Tremendo Todo lo que puede venir Al país Pero bueno Vamos a ver La siguiente es un Esta la estuvimos esperando Esperando un montón Porque si vieron Nuestro canal Abrimos un montón De sobrecitos Que ya tenían Los Orbitel V Max De hecho Tenemos una de más Pero bueno Este Orbitel V Va Orbitel V normal Ahora tenemos el V Max Que encima está con la entrenadorita Ahí chiquitita Volando en el espacio Que es un ovni gigante Este bicharrasco Con 310 puntitos de vida Tipo hoja Tiene la habilidad Razo espeluznante Ahora tenemos al fin Su evolución Una vez durante tu turno Si este Pokémon Está en el puesto activo Puedes poner un contador de daño En cada uno de los Pokémon De tu rival Está tremendo Está tremendísimo Vamos a ver entonces La siguiente carta Que es un Aerodactyl V Este tampoco Este tampoco Lo teníamos Eran justo las que Nos iban faltando De esta colección Un Aerodactyl V Lo tenemos ahí Bien cabezoncito Con 210 puntos de vida Tipo lucha Con el poder mordisco Y aplastamiento Rocoso Ya tenemos Sus evoluciones V Max Ahora lo tenemos Este Y la última La última Es un Justo Un Gudra De Hisui V Un Gudra De Hisui V Ya teníamos mucho Los V Max De la babosita Ahora tenemos A la dragoncita Con 220 puntos de vida Tipo dron Con el poder Caparazón rodante Y resbalar Y tropezar A ver que dice La información de abajo No dice información Porque justamente Las cartas V Lo que tienen Es que abajo Tienen la regla V Si vos vences A una de estas cartas V El oponente Agarra dos cartas de premio Si vences A una carta V Max El oponente Agarra tres cartas de premio Así que Muy buenas Estas eran justo Las cartas que nos faltaban Del sobre De la caja De esta colección chinesca Nos salieron varias buenas Pero como ustedes saben Siempre hay más 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 Cartas de entrenadores Que solamente entra Uno por más O uno de estos Y uno por estos En estos sobrecitos chinescos Pero bueno Tuvimos una buena tanda de cartas Vamos a hacerle Un repaso rápido Muchas de estas No esperábamos Que fuesen nuevas En serio Esperábamos que tuviésemos Algunas repetidas Como para completar Los sets Pero 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 Salieron muy buenas cartas Lo que si Recuerden chicos En estas De tempestad plateada Ya no hay cartas doradas Ya no hay cartas plateadas Tampoco Pero están Las cartas de esta colección Que te van a servir Para mejorar Tu masito de psíquicos Tu masitos Con varios Con varios Bipoderosos Y algunos Bimax Que están Buenardos Ahora si Somos R-Cine Esperamos que esto te haya divertido Entretenido Y hecho pasar el rato Informado Y acompañado En estos días fríos Otoñales Y nos vemos en la próxima ocasión Siempre Que podamos Derechito Al vicio I never gonna dance again Guilty feet I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given And waste the chance that I've been given